Vamos a continuar hablando de Podemos. El diario El Mundo publica en portada que Pablo Iglesias coloca a Echenique de número 3 para intentar zanjar la crisis. En páginas interiores, concretamente la página 10, El Mundo publica que Pablo Iglesias abre una nueva etapa y nombra a Echenique número 3. Elige a la voz más independiente de Podemos y propone ahora dar protagonismo a las bases. El diario El País publica una foto en portada de Pablo Iglesias con Echenique y otros cargos de Podemos y dice Iglesias elija Echenique como su mano derecha en Podemos. Y en la página 13, El País publica que Pablo Iglesias trata de cerrar la crisis con Echenique como número 3. Bien, la noticia de los periódicos simplemente no explica absolutamente nada, ni una palabra, sobre qué significa que sea número 3, lo que es que hay un número 2. ¿Cómo puede haber un número 2 desaparecido? ¿Cómo puede haber un Errejón que lo dice no tiene nada que decir? Le están quitando la silla, le están eliminando de Podemos, no aparece, no comparece, no habla y ahora resulta que Echenique lo nombra tercero. Pablo Iglesias indiscutiblemente no es que sea el número 1, sino que en los estatutos se dicen que Pablo Iglesias tenía el poder para destituir Echar, pero no para nombrar. Y ahora resulta que sin Errejón presente nombra nada menos que al responsable secretario general de la organización. El tercer puesto, el tercer puesto en importancia y Errejón callado. Yo dije ayer que Errejón había perdido la batalla por no haber plantado cara porque es un hombre que no tiene temperamento político. Mientras que Pablo Iglesias es un típico político con ambiciones y con rapidez de reflejos políticos que no tiene nada que ver con lo que dice. Lo que él hace, sus decisiones políticas, su carácter firme, autoritario y dictador no tiene nada que ver con las palabras que pronuncia, contrarias a ese carácter autoritario, a los círculos, a Podemos. Y ahora resulta además que este hombre, Pablo Iglesias, el dictador de Podemos, nombra como su segundo, porque el segundo ha desaparecido, a Echenique. Conocido hasta ahora porque era la única oposición seria que había a Podemos y que defendía las bases democráticas que marcaron el inicio, la salida pública de Podemos contra la derivación. No la deriva, vaya manera de hablar también de los castellanos. La derivación autoritaria no la deriva. La deriva es cuando no hay rumbo. Los hielos, un iceberg deriva. Un buque va a la deriva cuando ha perdido el timón. Cuando no hay rumbo, una cosa va a la deriva. Ahora ya se ha sido estudiado la palabra derivación y todos los periodistas y escritores dicen deriva. Pues no, yo sigo diciendo una cosa es la deriva y otra cosa es la derivación. Y la derivación que se observa en Podemos es una evolución rapidísima desde una concepción de democracia directa y asamblearia del partido a una maquinaria férrea bajo una dictadura única. Y eso ha escupido a Irrejón, no que Irrejón le escupiera en la infancia a Pablo Iglesias, como contaba un periodista del mundo, sino que ahora es el que escupe la maquinaria que define otro que da el baila, Monedero, que define a Pablo Iglesias como una máquina de amor, maquinaria de amor. Claro que eso está de acuerdo con los artículos que escribe Pablo Iglesias diciendo que os quiero, que no os saludo, es os quiero. En un partido donde dice que defiende a la belleza, defender la belleza y mirar como le brillan los ojos, como a los fascistas. Claro, que me digan que me precipito. Cuando desde que inicié el nombre de Pablo Iglesias dije este es un fascista, nada de comunista ni nada de leninista, ni conoce la vida de Lenín, ni ha leído una sola obra de Lenín, no sabe nada. Tampoco es que sepa mucho del fascismo, pero sin saberlo tiene los modales fascistas. Ya hablaremos de ese tema después, a propósito de lo cursi. De momento lo que quiero decir es que la noticia del nombramiento de Echenique es una contradicción en los términos. Y no, en cambio, una contradicción en la demagogia, la mentira, el cinismo, el embuste permanente que implica la figura de Pablo Iglesias. Este es un histrión, histrión hacia afuera y hacia adentro. Nombre a Echenique porque tiene fama de lo contrario que era Errejón, de ser un hombre de izquierda, contrario al compromiso, sobre todo, defensor a ultranza de la independencia del partido como un partido asambleario de democracia directa. Lo contrario que representa Pablo Iglesias, la dictadura férrea de un partido fascista, nada de comunista, eso es otra cosa, nada de centralismo democrático. Los fascistas no paran en tonterías retóricas de ese tipo. El fascismo sabe lo que es un cabrillo y un duche. Y lo que está haciendo la literatura, los gestos y la barrera de actuar de Pablo Iglesias es la del duche. Ni Franco ni Hitler, duche, ya lo veréis. Y ahora esto de Echenique, ¿qué revela? ¿Que este pobre hombre? Bueno, yo puedo decir, claro, yo también he ido y voy en silla de ruedas, te cojo y bueno, ¿y qué? Eso inspira que una compasión política, yo no la pido para mí a nadie, al contrario, exigirme más todavía. Cuanto más inválido o más infirme se pueda hacer en una cosa física, mayor valor moral y exigencia de coherencia hay que exigir. Porque es lo único que salva a una persona. Echenique aquí que demuestra que hay otro ambicioso de poder, que es mentira, que todo es que no quería darle todo el poder a Pablo Iglesias porque no contaba con su favor. Y ahora desaparecido de Rejón, Pablo Iglesias acude a él por la fama que tiene de no ser pablista, de no ser partidario de Pablo Iglesias. Y ahora Pablo Iglesias haciendo otro alarde de su listeza, sin entrar a fondo de la cuestión, dice, mirad, ¿quién soy yo? Ah, este era mi potencial adversario, enemigo, el que no me admitía, venga, nombrá ahora mismo. Y lo nombra él, Echenique. A partir de ese momento, yo creo que todo lo que se hable sobre Pablo Iglesias, sobre Podemos, sobre Echenique o sobre Rejón, ante el silencio absoluto de Rejón, no tiene más que una interpretación. Es que Rejón no tiene más que dos salidas, o irse y no aparecer más, o ir o dar una batalla inmediatamente con una nueva huesta desconocida, que descalabre a Pablo Iglesias, que lo eche del partido. Si no, se ha terminado de Rejón para siempre. ¿Esto qué es? ¿Es un juego de niños? Sí, ellos son niños y están jugando como niños a la política.